Este es un enfoque educativo que nos permite integrar diferentes áreas del conocimiento, nos permite integrar la producción sonora y audiovisual a los contenidos temáticos del plan de aula. Soy Alexander Mojica Ruiz, docente en el área de Ciencias Naturales y Educación Ambiental de la Institución Educativa Llano Grande en el municipio de Nuevo Colón, departamento de Boyacá y líder de la experiencia Tras las Huellas del Agua, Conservamos Nuestro Territorio. Con esta experiencia nuestras metas a futuro son que nuestro municipio de Nuevo Colón sea un territorio 10 con el planeta y que la experiencia Tras las Huellas del Agua con su aplicación móvil Hogares 10 con el Planeta escale como lo ha sido desde la institución educativa a nivel municipal y por qué no a nivel departamental, nacional e internacional. Tras las Huellas del Agua, Conservamos Nuestro Territorio es una propuesta de sostenibilización curricular que surge a partir del área de Cátedra de Paz, todo a través de una estrategia de educación ambiental que se titula Formando Hogares 10 con el Planeta. Esta propuesta de sostenibilización curricular cuenta con la participación de 44 estudiantes de manera voluntaria desde grado preescolar a grado 11. El elemento clave de nuestra experiencia que nos ha permitido trascender las fronteras del aula ha sido el vincular a nuestra institución educativa con su entorno, en este caso con el municipio de Nuevo Colón y ver cómo a partir de este año nuestra aplicación móvil se viene desarrollando ya también a nivel de la comunidad en general con la meta que Nuevo Colón llegue a ser un territorio 10 con el planeta. Más allá de los logros y reconocimientos que nos han otorgado los ministerios de Educación, Ambiente, Comercio, la Gobernación de Boyacá, destacamos que este año el Consejo Municipal de Nuevo Colón mediante acuerdo número 018 del 20 de septiembre creó la marca Municipio Nuevo Colón Paisaje Cultural Frutícola. Como experiencia este nos ha permitido llevar a mis estudiantes a que se integren estudiantes de diferentes grados. Segundo, vemos cómo este tipo de ejercicios que se vienen desarrollando desde cada uno de sus hogares haciendo el registro del consumo de agua, de electricidad, pero a la vez también llevamos ese registro sonoro y audiovisual el que me permite que los estudiantes desde sus gustos e intereses complementen los aprendizajes de las diferentes áreas del plan de estudios. El enfoque STEM ha permitido que mi práctica docente sea una práctica que la caracterice la investigación y la reflexión permanente. Asimismo, llevar a mis estudiantes a que las actividades escolares van más allá del aula de clase y por una nota, sino por el deseo de aprender y cuestionar lo que hacemos. Es así como a través de diferentes investigaciones que ellos mismos toman ese liderazgo nos ha permitido seguir consolidando de manera extracurricular procesos que se generan desde el aula de clase. Lo que a mí más me ha gustado es que podemos salir del aula y no solamente aprender las diferentes áreas del conocimiento en un salón de clases. Conociendo nuestro territorio y en las diferentes actividades ambientales podemos aprender de todo un poquito con base en la experiencia.